Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo, películas de terror basadas en hechos reales En este vídeo vamos a hablar 5 películas nuevas de terror Que están basadas en esos hechos reales, algunos bastante fuertecitos Y seguramente alguna de ellas la reconoceréis porque de ese personaje, de esa persona Se han realizado varias adaptaciones diferentes, muy conocidas Vamos a hablar de todo esto, de esas películas y del caso real en el que se basa En esta tercera parte de películas basadas en hechos reales ¡Comenzamos! Música Vamos a comenzar este vídeo por la película Citizen X o lo que es lo mismo Ciudadano X Una TV Movie del año 1995 basada en un libro que se basaba en una historia real La película narra la historia de la persecución del mayor asesino en serie de la Unión Soviética Nos traslada al año 1982 El brillante especialista en medicina forense camarada Bukharov Toma posesión de su cargo y pronto comienza a trabajar en el caso del asesinato de un niño en Rostov Sin haber tenido tiempo de examinar ese cuerpo, a Bukharov le llegan 7 cadáveres más Tras un estudio concienzudo, comunica a sus superiores que en la zona hay un asesino en serie Y pide medios para que sea detenido La historia real en la que se basa es sobre Andrey Romanovich Chikatilo Este fue un asesino en serie y caníbal ucraniano Andrey es considerado el peor asesinado en serie de la historia de la Unión Soviética Fue conocido como el carnicero de Rostov, el destripador rojo y el destripador de Rostov El cual cometió asalto sexual, asesinato y mutilación de como mínimo 52 mujeres y niños Entre 1978 y 1990 en la Rusia, Ucrania y Uzbekistán soviéticas Andrey confesó un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos en abril del 92 Posteriormente fue ejecutado en febrero de 1994 La siguiente película de este vídeo y de la que me voy a centrar bastante Lleva por título Ed Gein Fue estrenada en el año 2000 y nos sitúa a finales de los 50 En un pueblecito de Wisconsin, ven descender su número de habitantes de forma alarmante En él vive Ed Gein, un hombre sencillo y solitario dominado por su posesiva madre ya fallecida Cuando los recuerdos de ella le dominan, comienza una locura de asesinatos, canibalismo, etc. La historia real en la que se basa es la de Edward Theodore Gein Fue un asesino y ladrón de tumbas estadounidense criado a las afueras del pueblo Pleinfeld Vamos con la historia de Ed Gein Tuvo una infancia difícil Su padre George era una persona poco afectiva con su familia Además de tener graves problemas de alcoholismo Mientras que su madre, Augusta, poseía fuertes ideales religiosos que la llevaron a despreciar a los hombres Y considerara a las mujeres como la fuente misma del pecado Lo que produjo a Edward Gein y su hermano Henry Gein A tener una crianza estricta en la que se les disciplinaba constantemente Y con el que se formó su carácter asocial Algo que causó su trastorno mental Su padre falleció a los 66 años Su hermano comenzó a desafiar los ideales religiosos de su madre Y curiosamente falleció en un incendio en extrañas circunstancias Su madre falleció en el año 45 dejando completamente solo a Ed En noviembre del 57 Encontraron en su casa el cuerpo desnudo de una mujer colgada de los tobillos Decapitada, abierta por el torso y eviscerada Entre otros macabros hallazgos Encontraron también 10 calaveras a las que les había quitado la parte superior Para servir de tazas y ceniceros Pantallas de lámparas de asientos hechos con piel humana Platos de sopa hechos de calaveras Calaveras en los postes de su cama Los órganos de la mujer en el refrigerador Un cinturón hecho con pezones humanos Una caja de zapatos con 9 vulvas Y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos Todos estos objetos fueron fotografiados y después destruidos Ed Heine admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas Y robaba los cuerpos Llevándolos a su camioneta Ford del 49 a su casa Donde curtía las pieles para hacer sus posesiones Fue declarado enfermo mental Y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica Donde se destacó por su buen comportamiento Murió a la edad de 77 años por insuficiencia respiratoria Ed Heine inspiró varias obras del cine Como el personaje de Norman Bates en la novela de Robert Bloch, Psicosis Y más tarde en el film de Hitchcock de 1960 El Leatherface de la saga fílmica de la matanza de Texas también está basado en él Y el de Buffalo Bill, Del silencio de los corderos Tanto la novela de Thomas Harris como el film de Jonathan Demme Además de esta película, que es una de las más fieles Existe la película Ed Heine, The Bachel of Plainfield De 2007 Muy poquito sujeta a los hechos reales Tampoco podemos olvidar la película de culto de Oranget Donde un maníaco de nombre Ezra Cobb Parafrasea la historia de Ed Heine La serie Bates Motel toma por base Parte de la vida de Ed Heine También ampliando la historia de ficción del Norman Bates del film de Psicosis de Hitchcock La segunda temporada de la serie American Horror History Incluye al personaje Bloody Face Con fuertes alusiones a Ed Heine Ahora nos vamos hasta el año 1968 Cuando se estrenó El estrangulador de Boston Basada en sucesos reales En Boston, entre 1962 y 1964 Trece mujeres fueron brutalmente estranguladas por Robert de Salvo Un fontanero felizmente casado Y con una vida aparentemente normal El hecho real en el que se basa esta película Es en el asesino Albert Henry de Salvo Criminal en Boston Que confesó ser el estrangulador de Boston Que asesinó a 13 mujeres Entre el 14 de junio de 1962 Y el 4 de enero del 64 Trece mujeres, entre 18 y 85 años de edad Fueron asesinadas en el área de Boston Sus asesinatos Fueron atribuidos al criminal bautizado Con el nombre del estrangulador de Boston La mayoría de las mujeres Fueron asaltadas sexualmente en sus apartamentos Luego de estrangularlas con artículos de su propia ropa La víctima más anciana Murió de un simple ataque al corazón Otras dos Fueron apuñaladas hasta la muerte Una de ellas Fue también golpeada Sin ningún signo de entrada forzada en sus viviendas Se supuso que conocían a su asesino O voluntariamente le permitieron la entrada en sus hogares En octubre del 64 Un desconocido entró en la casa de una mujer joven En East Cambridge Haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento Enviado por el supervisor del edificio Ató a la víctima a su cama Procedió a asaltarla sexualmente Y se fue de repente diciendo Lo siento mientras se iba La descripción de la mujer Llegó a la policía a identificar al asaltante como de salvo Y cuando su fotografía fue publicada Muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había asaltado De salvo fue sentenciado a cadena perpetua en 1967 Se escapó y volvió a ser encerrado Seis años después Fue encontrado asesinado a apuñaladas En la enfermería de la prisión Seguimos en los años 60 para hablar de la película Landru Estrenada en el año 1963 Basada en la historia real de Henry de Sirelandru Un hombre residente en París Que durante la Primera Guerra Mundial Utilizaba la sección de contactos de los periódicos Para conocer a mujeres A las cuales seducía Engañaba Y posteriormente asesinaba Para poder quedarse con todo su dinero y sus pertenencias Henry de Sirelandru Landru fue un famoso asesino en serie francés También conocido como el Barba Azul de Gambais La Primera Guerra Mundial le proporciona a Landru La oportunidad de refinar su talento de consolador de jóvenes viudas Dado que las bajas que a diario se producían en el frente de batalla Aumentaba constantemente el número de viudas Ellas colocaban en los periódicos anuncios matrimoniales Landru comprendió que un hombre como él Atractivo y joven aún Podía aprovechar esta situación Así fue como publicó anuncios en la prensa El de mayor impacto Fue uno que apareció en el journal En el que decía Viudo Dos hijos Cuarenta y tres años Solvente Afectuoso Serio Y en ascenso social Desea conocer a viuda Con deseos matrimoniales Centenares de mujeres respondieron a esta propuesta Landru fue descartando a todas aquellas Con pocas posibilidades A las otras Les enviaba una respuesta Para recoger más información Y asegurarse De cuán rentable podría ser este amor La primera seleccionada fue Jane Kuchet Una hermosa mujer de 39 años Con un hijo de 17 André Y unos 5.000 francos ahorrados Landru alquiló un piso en el barrio de Bernoyette Y adoptó la identidad de Raymond Dierd Inspector de correos Proveniente de Lille Debido a la ocupación alemana Barbazul fue un excelente y educado pretendiente Que evidentemente prometió matrimonio a Madame Kuchet En enero de 1915 Empezaron sus sospechas Madre e hijo desaparecieron para siempre Landru los descuartizó en el pequeño apartamento Para luego quemarlos en la chimenea Landru continuó con su método delictivo El juicio de Landru duró unos 2 años Y fue uno de los más sonados del París De entre las guerras Aunque reconoció haberlas engañado Jamás confesó la autoría de los asesinatos Fue condenado solo por 11 asesinatos probados Aunque la policía calculó entre 117 y 300 El número de mujeres asesinados por Barbazul Landru fue guillotinado en la cárcel de Versalles La vida de este psicópata Fue llevada al cine en esta famosa película Pero no fue la única En 1947 Charles Chaplin hizo una película inspirada también en su vida Llamada Monsieur Verdua En 2018 Se estrena o se ha estrenado En teatro en Argentina Henry el Barbazul de Gambáis Escrita por Víctor Dapont Y protagonizada por Gustavo de Filpo Y terminamos este vídeo con la película Monster Estrenada en 2003 Y protagonizada por una irreconocible Charlize Theron y Christina Ricci Basada en hechos reales Aileen, una prostituta treintañera de baja estofa Se dedica a buscar sus clientes por las carreteras Conoce en un bar gay de Florida a Shelby Una chica más joven que ella Ambas son dos almas solitarias Dos personas inadaptadas Con distintos grados de apaleamiento Y terminan intimando y viviendo juntas Shelby no tiene ni oficio ni beneficio Y Aileen la mantiene Con lo que recauda de sus ocasionales clientes Hasta que una noche Al subir al coche de un hombre Para ganarse unos dólares Aileen va a encontrarse con una terrible sorpresa Se basa en la historia de Aileen Carol Gurnouse Nacida bajo el nombre de Aileen Carol Pittman Fue una asesina en serie extranudidense Que admitió haber matado a siete hombres En incidentes separados Todos ellos, según ella La violaron O intentaron hacerlo Mientras ejercía la prostitución Ella tuvo una infancia muy difícil Su abuelo abusó física y sexualmente de ella en su niñez Y su abuela era una adicta al alcohol Aileen era azotada con un cinturón por su abuelo A los 12 años Aileen y su hermano Keith descubrieron que eran adoptados Aileen afirmó haber tenido relaciones sexuales Con múltiples parejas a una edad temprana Incluso con su hermano Quedó embarazada a la edad de 14 años Tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad en Detroit Fue desterrada de su casa Y repudiada por su comunidad El hijo de Aileen fue dado a una adopción poco después Ella se vio obligada a refugiarse en un coche abandonado en un bosque Pronto fue enviada a un hogar para madres solteras Tras algunos asesinatos Fue cambiando de nombre Llamándose Susan Blahovec O Kemi Marsh Green Fue condenada a muerte en 2002 Y posteriormente ejecutada por inyección letal por el estado de Florida Diez años después de su arresto Y juicio posterior Esta película no es la única basada en este hecho real En octubre del 2015 La actriz Lily Rafe Interpretó a Aileen En la serie American Horror History Hotel Y hasta aquí llegamos hoy Esta es la tercera parte de la sección de películas basadas en el show reales Ya sabéis, si queréis que esta sección continúe Tenéis que ver este vídeo Compartirlo Y darle muchos likes Para llegar a más gente Muchas gracias por ver este vídeo Espero os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!